9 de la mañana, 16 minutos. Esta es una de las canciones que más me gusta, Felipe, de Andrés Calamaro. Se llama Crímenes Perfectos. Es una belleza. Acabo de hablar, Felipe, sobre el concierto de anoche de Calamaro. Sí. Acabo de hablar con su manager, que es argentina, se llama Olga Castreno. Me dice que lo de anoche no tiene nada que ver con la edad. Que lo de anoche solamente tiene una explicación y es altura. O sea, que era mi punto. Lo pateó la altura de Bogotá. Le pregunto yo por la actitud de Calamaro y me dice, Calamaro se siente colombiano, adora Colombia. Prueba de eso es que en la prueba de sonido, que hubo un par de horas antes del concierto, Calamaro saludó a Colombia y a gente que estaba en ese momento en el lugar del concierto, el Simón Bolívar. En el Simón Bolívar, en el escenario Cordillera, que era el escenario principal de los cuatro que tenía el festival. Y que le faltaron solamente dos canciones por cantar. Con las que cierra normalmente. Una de las dos canciones es esta. Sí, Crímenes Perfectos. Esa es la penúltima del set list. La última es Los Chicos. Exactamente. Es que él normalmente hace veintidós canciones por concierto. El promedio de tiempo en un concierto bueno de Calamaro son dos horas. Obviamente para el festival tenía que editarlo un poco. A noche cantó cuántas? Diez, once. Sí, más o menos porque es lo que le decía. Hubo varios popurris o varios metlis. Duró una hora, sí. Y entre ellos, pues, los de los grandes éxitos, de los grandes clásicos. Y le faltaron esas dos, pues, no sé si dos o más, porque solamente cantó una hora. De las veintidós, veintitrés canciones que suele cantar en conciertos. Se encuentra en ese momento el maestro Felipe, el maestro Calamaro, se encuentra mimido. Es que lo que yo le lo que yo le digo es que el tema de la altura es tan cierto para muchos cantantes y artistas que por eso es que Medellín se ha convertido en una plaza de conciertos, porque la diferencia es significativa en materia de altura. Paul McCartney no cantó en la altura de Bogotá, entonces. Y Mick Jagger no corrió todo el escenario. Que hay unos que les da más duro que a otros. Cada organismo es diferente. Cantó en Bogotá, pero no en la altura de Bogotá, según la creativa hipótesis de Magdalena. Pero esto sí es muy alto, Néstor. Fíjense que cuando uno va a nivel del mar por ocho o diez días, sí. Soroche, corrido. Llega a Bogotá y le da soroche a pesar de vivir toda la vida acá, ¿no? Pero es que hay una diferencia. Esto es como con los futbolistas. Ellos están entrenados para esto, se dedican a esto. O hay que entrenarse. Esta es como su razón de ser. Yo voy a Chía, Felipe. O llegar antes. La altura en Chía. Pero pregunto, entre paréntesis. A mí me va mejor en los carajoques en mesitas que aquí en Bogotá. Entonces, un artista no se puede enfermar. ¿Por qué sea serio? O un artista, entonces. A los artistas se les mueren los familiares. Los artistas tienen problemas de salud, hombre. Tampoco es que vayamos a castigar a Calamaro por esto. Tuvo un mal día. No le funcionó la voz y ya. Suelen ser malos los días de festivales para Calamaro. No los de recitales. Además, estaba haciendo mucho frío. Ah, bueno. En Bogotá estaba haciendo frío. Pero no le llovió realmente. O sea, fue una ventaja para toda la gente que quería verlo. No, había llovido duro el sábado. El sábado llovió muy duro. El sábado llovió muy duro. Y esa era una de las preocupaciones. Convencido, es un genio. Es el mejor de todos. Pero además, cada canción es mejor que la otra. Porque es que a mí me quedó faltando en la lista Estadio Azteca, por ejemplo. También. Buenísimo. Bueno, les presento noticias a esta hora.